¿Hello? Que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina El mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Dale fue Má pa'l, má pa'l, má pa'l, má pa'l, má pa'l, má pa'l Ese bambam, bambam, y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bambam, bambam, y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina